Hoy vamos a unir a las habas y al yacón Tenemos una linda cosecha de habas Cuyo nombre científico es Vicia Fava También tenemos una buena cosecha de yacón huaricoma Cuyo nombre científico es Esmalantus sonchifolius Ahora voy a llevar los frutos a la cocina Y ahí me voy a poner manos a la obra Bueno acá ya tenemos los dos ingredientes responsables de este video Por acá tenemos yacón huaricoma y por acá tenemos habas Para el que no conoce el yacón huaricoma Ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video Donde les cuento bien de qué se trata Igualmente al finalizar este video también se los voy a dejar Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación Lo que vamos a hacer con los tubérculos de yacón es pelarlos Y lo que vamos a hacer con las habas es retirar sus granos de las chauchas o vainas Bueno por acá ya tenemos los tubérculos de yacón pelados Y por acá ya les retiramos a las habas los granos de las chauchas o vainas Lo que vamos a hacer ahora es retirarle la cobertura a los granos de habas Y para eso me voy a ayudar de un cuchillo Le voy a hacer un pequeño tajito por acá Y luego lo voy a pelar con mis dedos No queremos esa cobertura en este preparado No le aporta buen sabor El sabor bueno está acá adentro Pelamos todas las habas y continuamos Bueno una vez que pelamos los granos de habas Ya tenemos todo preparado para continuar Si me preguntan qué cantidad voy a utilizar para hacer este preparado De ambos frutos voy a utilizar partes iguales Ahora vamos a la cocina En la cocina vamos a cocer tanto el yacón como las habas al vapor También se pueden cocer en agua Cuando los frutos estén tiernos apagamos el fuego y dejamos enfriar Listo una vez que dejamos enfriar ahora vamos a llevar a procesar En la procesadora En la procesadora colocamos tanto el yacón como las habas Ahora le voy a agregar un chorrito de leche Ya que esto le va a dar una buena consistencia Ahora a tapar y procesar Listo Listo Ahora le voy a colocar sal y pimienta a gusto Y proceso unos segundos más Listo Ya está condimentado el puré Así que ahora voy a presentarlo Bueno miren qué pinta que tiene este puré de yacón y habas Promete y mucho Así que ahora me voy a servir una buena porción Voy a pasar a dar vuelta a la cámara Y lo voy a probar Siempre siempre que hago una receta Este sin duda es el momento que más estoy esperando Que es el momento de probar la receta que acabo de hacer En este caso se trata de un puré Donde el sabor lo regala el yacón y las habas Es un puré combinado Acá estoy bien preparado Cucharita en mano Una buena porción Y dispuesto a probar Así que ahora pruebo y les cuento Bueno el momento más lindo A probar se ha dicho Vamos Muy muy bueno Quedó de 10 Increíble Un sabor fuerte Se hace notar Tiene mucha personalidad Increíble Voy a probar un poquito más Déjenme una cucharita más Y luego les describo el sabor Muy muy bueno Espectacular Bueno Ahora les describo el sabor El puré quedó semidulce Y eso gracias a las habas y al yacón Los dos frutos aportan cierto grado de dulzor Que quedó buenísimo en este preparado En este puré Y la pimienta hace de las suyas Esa combinación pimienta y el grado de dulzor de los frutos Quedó buenísima Espectacular El sabor de este puré que estuve probando recién Es una mezcla perfecta entre el sabor de las habas Y el sabor del yacón No hay un fruto que predomine sobre el otro Ahora eso ha creado un sabor nuevo Un sabor original Se nota el sabor del yacón Y también se nota el sabor de las habas Pero como los dos se unieron Equilibradamente han creado un sabor nuevo Un sabor con varios matices de sabor Si les puedo asegurar que es un sabor increíble Delicioso Hagan este puré Y luego me lo cuentan Para el que no conoce el yacón O también conocido como aricoma Ahora al finalizar este video Les voy a dejar un video Donde les cuento bien de que se trata Este muy versátil tubérculo andino Que queda muy bien en infinidad de preparados Tanto dulces como salados Crudos como cocidos No se pierdan ese video Y por el lado de las habas También tengo un video para recomendarles Que es un snack Un video donde hago un snack increíble Habas fritas al merken No se lo pierdan Y también para recomendarles Tengo la receta de otro puré Si, otro puré Puré de topinambur Con hojas de hora pronobis El topinambur es otro tubérculo delicioso Y muy versátil Que he preparado recetas Tanto dulces como saladas Y la hora pronobis Es una cactácea comestible De hojas comestibles increíble En esa receta Combiné las hojas de la hora pronobis Y el tubérculo del topinambur No se lo pierdan Que ahora se los dejo Bueno, miren Me tenté Voy a comer una cucharita más Y luego me voy a despedir Me encantan los sabores combinados Las recetas combinadas me fascinan Porque se unen diferentes sabores Y se crea un nuevo sabor Uno se siente un inventor de sabores De esta manera Ya en el canal Tenemos varias recetas Con sabores combinados Donde tenemos Mermeladas Jugos Helados Y también purés Ahora ya tenemos con este Dos purés Donde combinamos sabores Bueno Me voy a despedir Pero solamente por ahora Si les gustó el video Pónganle me gusta Por favor Aprieten en la manito Pulgar para arriba Por favor Les pido Que se suscriban a nuestro canal Que eso nos ayuda mucho A seguir difundiendo Esto que hacemos Y no se olviden De activar Todas las notificaciones De la campanita Así YouTube Les avisa Ni bien subimos un nuevo video Me voy Me voy Pero solamente por ahora Chau 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 Chau